Un único Dios Un único Dios Un único Dios Un único Dios En la discoteca Se llama DJ Como dice, como dice Como dice, como dice Como dice, como dice Baila linda, como dice El DJ Ay guapita, como dice El DJ Canta, canta, como dice El DJ Rosa blanca, como dice El DJ Chupa, chupa, como dice El DJ Rosa, guasa, como dice El DJ Pura, tirosa, como dice El DJ Fiesta loca, como dice El DJ Bomba, bomba, como dice El DJ El favor, como dice El DJ Sin control, como dice El DJ Rumba y tango, como dice El DJ No fandango, como dice El DJ Las chicas quieren El DJ Las chicas quieren El DJ Y tango, como dice El DJ Y tango, como dice El DJ Baila, baila, como dice El DJ Tumba, tumba, como dice El DJ Baila linda, como dice El DJ Ay guapita, como dice El DJ Canta, canta, como dice El DJ Rosa blanca, como dice El DJ Chupa, chupa, como dice El DJ Rosa, goza, como dice El DJ Mentirosa, como dice El DJ Mimo, goza, como dice El DJ Fiesta loca, como dice El DJ Bomba, bomba, como dice El DJ El tambor, como dice El DJ Sin control, como dice El DJ Tumba y tango, como dice El DJ Las chicas quieren party, you wanna party, party Las chicas quieren party, you wanna party, party Y daca, como dice el DJ, que la fiesta no para No, que la fiesta no pare Chica, no pares de bailar Y daca lo que suena y la gente quiere más Mira las estrellas y ves que puedes volar Un, dos, tres, ja, 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 dos, tres, ja, ja, ja Las chicas quieren party, you wanna party, party Dic 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 Canta, 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 canta 3, 2, 1 Un único Dios 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 Un único Dios